¿Cómo se hacía esto? Muy buenas a todos Lamento haber tardado tanto en subir un vídeo Pero bueno, lo importante es que hay nuevo vídeo Sabemos que la sinonimia Los sinóimos Es un aspecto muy importante en la lengua ¿Y por qué es importante? Porque los sinónimos nos ayudan a expresarnos mejor A sonar más convincentes Porque al fin y al cabo nos reducimos a palabras Y por lo tanto cuanto más grande, más rico sea nuestro léxico Mejor vida tendremos incluso, creo yo Podemos persuadir Podemos cortejar tanto a damas como a hombres Depende de los gustos Podemos hacer muchas cosas Escribir Podemos escribir un acto Incluso en el examen No tienes ni la más remodelidad pero escribes bien Y eso agrada Bueno, de acuerdo Pero no trataremos los sin niños Trataremos la borrachera Los sin mimos de borrachera Y os preguntaréis ¿Por qué diablos has escogido Esteban la borrachera? Y no otra palabra como estuche Pues yo os voy a contestar Uno, porque la borrachera me parece una cosa interesante Y merecedora de profundizar y de estudiar ¿De acuerdo? Y segundo motivo ¿Por qué diablos? Dime un sinónimo de estuche Yo no lo he encontrado Tampoco lo he buscado, ¿sabes? Vale, pero eso que nadie se entere Claro, borrachera yo encuentro miles de sinónimos ¿Y por qué encuentro tantos sinónimos? Porque es una palabra de uso común, de uso cotidiano en nuestras vidas ¿De acuerdo? Siempre te vas a encontrar a un borracho Te vas a encontrar al teodo de la esquina Ebrio, ¿no? Y tú dices Hostia, este tiba como una cuba O... ¿Qué borrachera lleva? Utilizamos mucho esa expresión Utilizamos mucho la borrachera Pero también sus sinónimos Pues bueno El vídeo está muy, muy guay A mí me ha molado verdaderamente He disfrutado mucho grabándolo con mis amigos Y ahora los veis todos Es una persona Muy gracioso además Algunos saltan Algunos hacen apontretas Y estamos todos locos, ¿entendéis? Está muy guay Y me gustaría agradecerles a todos Desde lo más íntimo del corazón De haber participado en este vídeo Ahora dejémonos los preámbulos Y vayamos ¡Qué desea! ¡Bum! Es un poco Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¡Qué fría que es! ¡Qué fría que es! ¡No me lo peo! ¡Pedo! ¡Tajada! ¡Tuca! ¡Merlusa! ¡Tamacuco! Tamacuco ¿De luego? ¿Cuele? Sí ¡Tabro! ¡Zorra! ¡Castaña! La palabra... ¡Humera! ¡Humera! ¡Tranca! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Pedodera! ¡Pedodera! ¡Boba! ¡Boba ahí! 嗎؟ ¡Pedodera! ¿Uqpe? ¿Puedes Sodrisa? ¡Pedodera! 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 ¡ rho platform! ¡Pedodera! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!